bueno no es una reunión cualquiera la que tenemos ahora acá en este lugar ni tampoco estamos ahí haciendo fiestas de navidades verdad pues vamos allí reuniéndolos poquito a poquito usted ve allí que llevan hasta guitarra otros ahí comiéndose las hormigas o echándose las hormigas no sé cómo anda la cosa por ahí dejando marcas en los arbolitos ahí cosas del amor que pasan pues vamos hoy de visita a la casa de clary ya tenemos rato de no ir mientras tanto don ramón que se ha encargado de andar en el grupo pues lo tenemos con nosotros acá por ahí preguntaban don ramón preguntaban por ahí que se iba a coser café yo no la deje yo no sé pero no le gusta coger café pero sí cuando yo le digo pues cuése café es mentira a veces no le gusta hacer café pero cuando usted le dice le dice Ramón y le para de dar pan con café yo sé que en cámara no te vas a negar y te vas a negar en frente de cámara y tú quieres tacaño si quieres tacaño y tú quieres tacaño pues tacaño a lo que paga es que las hormigas no no chete no chete si tiene taca si tiene taca pues si no hombre si vamos a ver vamos a ver si cocemos este café tal vez vamos pues hace cuanto tiempo que no llega a la casa don Ramón hace como un día y medio casi y donde ha andado pues no hombre mentira desde las seis de la mañana que he salido no ha llegado oh Chaceleto Cheque no está en su casa, Cheque, ahí está. ¡Ey, Ramón! No está, Cheque. No está. No, no está. ¿Quién es aquel que está allá, Ramón? Ramón, no se vaya a poner ahí cabalitos. Se va a confundir, hombre. Ramón, ingresando. Está puestos. ¡Ramón, niño! Pero, don Ramón, ¿qué es lo que le lleva a Clary? Pues, mariachi, ¿qué es lo que le lleva? Ramón dice... Fíjese, Lía, Cheque. Quisiera que esta diputada se callara. ¡Mira esta lechuza, así, la isoleña! Dice que como a veces ya me dio envidia. ¿Por qué? Porque allí, pues, anteriormente estuve viendo como Marric que se puso bien sentimental con Roxana. Entonces yo quiero ver allí, ¿qué le puedo decir a Clary? También, pues, para el amor. Fíjate que dicen que hombre no es el que enamora a 10 mujeres, sino que enamora 10 veces a la misma mujer. Así que... ¡Guau! ¡Guerra, no! ¡Aquí, cariño! ¡Aquí, cariño! ¡Aquí, cariño! ¡Bárbaro! Gracias, gracias. ¡Bárbaro! ¡Gracias, cariño! ¡Qué es lo que hicimos bueno, Ramón! ¡Bárbaro! Lo único que no lo cumple, don Ramón. La manera de sacar a los sentimental, las mamás... ¡Jajaja! Este es el encuentro de un pícaro. ¡Ahí ande, se ha dormido! No, en serio, fíjese, porque a veces uno... A veces uno no ve lo bueno de la mujer, no que solo ve los errores. Que si uno llega tarde, si no ha barrido, le dice, mira, no ha barrido. Pero no le pregunta cómo estás de salud, cómo te lo has pasado, porque qué tal, ella ha pagado con dolor de cabeza, con dolor de pie, por eso no ha barrido. A veces nosotros somos un poco groseros en eso. ¡Ay, ya nos cambiaron a don Ramón! ¡Qué romántico! ¿Y esto no le ha dado pan todavía? ¿Y esto no le ha dado pan? ¿Y a mi lado el que ha desconocido? ¡Ya sabe! No, fíjese que... Yo siento que don Ramón quizás está a punto de perderla. Quizás, para que esté recolviendo... No, no, es que a veces... No, no es que uno esté a punto de perderla, pero a veces... No, que ya está por suerte. Fíjese que Elías, cuando yo era celoso, cuando yo era celoso, pasaba un problema bien serio, porque... ¡Es celoso! Lo que me acaba de comenzar... Oigan, oigan, cuando era celoso, digamos que hasta pena me da porque un hombre que hace esto, pues no es digno de llamarse hombre, va. Porque... ¡Esto se lo dio! No, porque fíjese que si ella se iba... Por ejemplo, mire, loco lo tienen, vea, ya va a ver si... ¡Ya ve a ver si... Es la hormiga ya tenía... ¡Ay, ay, ay, alas, ay, alas, ya va a ver! ¡Ay, alas, ay! Se les vuelvo en el canal a mi niño, eh! ¡Qué pasó! ¡Ya diga! ¡Ya diga! ¡Ya diga! ¡Ay, ay! ¡Ya diga! ¡Estos negociados! ¡Sígan, Don Ramón! ¡Sígan, por favor! ¡Dos Ramón! ¡Sígan! ¡Dos Ramón! ¡Sígan! ¡No! ¡Y el secreto es que se le peguen con la rama del canal a uno y usted no le demuestren! ¡¿Qué, brittle? ¡Es gabbichuoso! No hay que quitarse el aire. Pues si, fíjese que... ¡Ahí está! ¡Café! ¡Café con esto! Ustedes tienen que platicar con Clarice. Y si no, le echa más. Fíjese que... No sé si fuera bueno platicar esto. Aquí vamos a platicar con Clarice porque no van a decir que éste está mintiendo porque a veces eso puede decir... Es de Clarice. Es de Clarice, yo pienso. Es que no tiene vergüenza y es todo. No, Clarice, pues... Por eso lo admiro yo, porque por eso justamente la vez pasada ahí cuando platicábamos con el Mexi, y él platicaba con el pueblo y le decía que si era que él había salido problemático. Porque problemático sí soy yo, porque sí es que tengo mi... Que le mira en la cara. No, pero vamos a lo que dijo usted, don Ramón. Que no era merecido llamarse... Hombre, ¿sabe por qué lo digo? Yo nunca le he levantado una mano a una mujer y nunca lo voy a hacer. Porque pienso yo que eso, pues... Y para decirle salud, Ramón. Bien, así se va. Le he levantado la mano. Usted... Para que no entienden. ¡Fuera! 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 Fíjese que... ¡Fuera! ¡Fuera! No se va a beber, no se va a beber. No se entredó Ramón. No se entredó Ramón. ¡Fuera! Le voy a quitar a Ramón. ¿Puera de hablar a Ramón, pues? Entonces, cuando yo era celoso, cuando yo era celoso, ella iba a visitar a la mamá. pero yo le ponía hora, yo le decía, me vas a venir a esta hora, va a llevar juego y entonces si ella no venía, a mí se me metía una, no sé, por favor no me interpete a mamarme eso se me metía una cosa en la mente como que una desesperación, como cuando ustedes están esperando a alguien y nunca llega tal vez no era eso, pero yo era, el león juega por sus condiciones eres así Ramón, no eres pícaro, yo sé que te andas pensando es ahorita bueno pues sí, entonces yo, si se pasaba la hora ya empezaba una desesperación, una desesperación una agonilla don Ramón, agonilla tenía agonilla hasta salía a ver allá, a la ociva, pues si pasaba allá para yo ya esperarla pero yo esperaba lo que ya que me llevaba el cachudo y lo que más tristeza me daba es que cuando yo ya le decía todo lo que le iba a decir pero tal vez le decía hasta más de lo que se merecía ya cuando ella se ponía mal, ya yo ya no hallaba que hacer le voy a decir algo Ramón, nada de lo que usted le estaba diciendo ella lo merecía bien, porque tal vez yo le preguntaba por qué venía hasta ahora y yo hubiera esperado que ella me explicara por eso pero yo no le daba tiempo ni que hablar y yo le decía todo lo que le iba a decir y ya cuando ella se ponía mal, entonces ahí yo me arrepentía ya no hallaba que hacer, pero mientras yo no me desahogaba yo no estaba bien y yo sé que a más de algunos pues tal vez le ha pasado, le pasa porque a veces ya cuando uno ya se ha desahogado y ha dicho las cosas pues reacciona y dice esto ya no lo pude hacer, pero por eso digo yo que a veces no es necesario golpear a la mujer para lastimarla pero gracias a Dios cambie en ese aspecto y pues la verdad a veces uno hasta se arrepiente de lo que ha hecho porque si me arrepiento de todos esos días que fui así celoso porque aproximadamente fueron un par de meses pero es la época que uno anda... una pregunta Ramón una pregunta ¿qué fue lo que lo hizo cambiar de pensar? lo que lo hizo cambiar? porque dice que fue celoso nomás uno la merecencia porque él no se sabe ¿sabe por qué? ella misma me hizo ver la razón ella misma me hizo ver la razón ella misma me hizo ver ella misma misma me hizo ver la realidad porque me dijo ella me hizo entrar en conciencia pero había un motivo por el cual yo era así porque yo estaba haciendo las cosas y yo estaba testicándome con él y eso no me da pena decirlo porque es la realidad y entonces yo sé que iba a llevar juego y como yo estaba en el error yo pensaba que ella me estaba haciendo lo mismo y entonces hasta que ella me dijo eso y pues la verdad hasta platicó con la mamá y le dijo si él está así pues es mejor que se dejen y si está embarazado pues que se haga cargo el niño y ya estuvo pero gracias a Dios yo entré en razón y no me arrepiento porque dígame una mujer como ella creo que no la voy a encontrar porque como ella misma me dice si vos te hubieras acompañado con otra persona no hubieran dilatado quedas ni un año juntos y pues gracias a Dios ya tengo nueve años y aquí seguimos bravo Ramón vamos a la casa suya pues no a Ramón porque la hipoteca quieren café ya está el cafecito hispano para regalar yo voy a crear un cuantito de escopio con cafecito hispano si está bueno vaya Ramón está bueno dijo que ha ganado la lotería María Luisa yo creo que la tienda está cerrada ahora no importa aquí vamos a comer el suyo para que abra que traiga budín si en serio vamos a tomar café que son Juan ah flores para hacer campanillo nunca había visto ah pero son flores del campanillo peludo campanillo macho vamonos si es la primera vez que veo eso yo ando descubriendo cosas raras hablando de descubrir cosas vamos a ver que cosas descubrimos si no no me agarré no te descubrimos antes a vos me agarré me agarré me agarré me agarré que pruebas se ven por el sol y el polvo la arañita le tiene miedo la arañita cuidado ahi despacio vamos cuidado ahi cuidado una mera lamentada peña me gustan las arañas pero grandes me da miedo debajo de mi cama buenas tardes y otras cosas raras mi amor no hay una cara chandosa chandosa vamos a poner Ramon Ramon usted tiene que ir primero porque usted le va a decir que es Santa Fe ay no tiene pan que tal es usted que tal es que tal es aquel día ni me pasó la mamá ay me pico la mamá la boca la me agarré vamos a tomar la camiseta ya queremos café ya queremos café aunque sea una tacita pero queremos café ya queremos maria luisa la queremos maria luisa ya me estan convenciendo ya me estan convenciendo ya me estan convenciendo ya le agarré esto ay 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 con razón no estaba con nosotros ay y quien es pues quien es pues carmelito vamos 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 buenas 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 donde esta Ramon pues es justamente para que yo me bañe la mañana y se canta esta vez no con la que se secó nada no con la que se secó nada no con la que se secó nada bueno usted dijo ya va a venir y nunca se le regreso no con la que se secó nada se vino adelante pues don carmelo si espereme Kike no lo escucho a don carmelo a buscar unas pastillas también ahí estaban las matarratas de la cocina las no no ya y que raro no podere marxistel no ya hablamos de hacer que los ceros don rato no esta controlado don Ramon no no como si venia a buscar pastillas y estaban controlado don Ramon si no ya le vamos a dar un relax un impulso la cara de Maria que tiene la cara no hay en la mañana yo me fui sin café, sin desayuno dije a Clara, Clara, voy a un dulce no, me dijo, un dulce se venden y como él estaba pobre como él si pagó, pagaba piso ¿por qué lo compró? ¡Raias! pero Ramón, yo no es que metas cizañas pero que le enseñe el piso que lo tiene ahí no, ya lo dejó ya lo tiene si no me equivoco, usted dijo que la tienda estaba cerrada estaba cerrada, supuestamente supuestamente porque me dijo que iba a salir ¿qué son esas cosas? Dulce Underwood Sigue trans sin vergüenza una pregunta una pregunta también, don Ramón, yo con mis preguntas ¿le compraron los dulces o compraron todo esto? el pichel ¿y el pichel por qué? bueno, alto alto ya tranquilos paz y tranquilidad dejan de estar mal interpretando las cosas ¿don Carmelo venía a comprar? ¿si o no, don Carmelo? va ¿usted no le confía en don Carmelo o en Ramón? no va, perfecto Clary sí, porque él no besa él no besa él no besa ¿se portó bien don Carmelo con usted? sí sí, se portó bien sí está repartiendo la beso sí ¿verdad que no la besó? sí o no y también está repartiendo los dulces agarra el beso no pregunta Juan no pregunta Juan no pregunta Juan así es de que tranquilos 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 don Carmelo no, ella los pagó ¿quién está comiendo los dulces? bueno entonces tranquilos todos así es de que venimos aquí a visitar a Clary pues ahí encontramos a don Carmelo esperamos vea que las cosas estén tranquilas así que nosotros nos vemos en otro video a todos